Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lando Riviello y hoy vamos a hacer una transferencia de RTM a... me encanta hablarlo así, bien cheto a PAYEAR el tema es el siguiente, voy a hacer una boludez en el próximo video que quiero que la vayan a ver, así que no se olviden de suscribirse a este canal pero bueno, de paso vamos a hacer una transferencia y les voy a poder enseñar cómo retirar desde RTM a PAYEAR así que vamos a arrancar ya estamos ahí en la pantalla, no, ahora sí ahora sí estamos en la pantalla y como pueden ver yo estoy en mi RTM así que simplemente voy a ir a retirar vamos a poner retirar vamos a retirar 3 dólares con 49 y en el próximo video se van a enterar para qué, nos vamos a divertir mucho y les recomiendo no hacerlo en casa, lo voy a hacer, pero bueno si alguno quiere retirar acá, es bastante sencillo simplemente vamos a retirar fondos 3.49 y vamos a recibir no, sí, a enviar está bien, seleccionar, pum y lo que quiero es a la cuenta esta, sí, muy bien retiro a hacer a cuenta, recuerden que en su cuenta de PAYEAR acá tienen su número si alguno quiere mandar plata ahí, está todo bien enviar solicitud y ahora van a ver como en segundos prácticamente me van a estar ¿cómo se dice? aceptando la transferencia y ya va a estar un ratito disponible mientras voy a seguir ya que estamos, mientras estaba buscando a alguien voy a seguir en el chat de Telegram la verdad que está súper entretenido les invito a que se sumen al grupo de Telegram les dejo abajo el link nada, estamos hablando de cosas divertidas como lo que voy a hacer en un reciente video y también de cosas serias de finanzas así que nada, esto es un buen medio de comunicación aparte de lo que es a YouTube donde trabajamos seriamente y hacemos las cosas bien así que nada, tenganlo en cuenta ¿qué más les iba a decir? y nada, no se olviden que estamos recibiendo estoy recibiendo, no sé, siempre digo estamos porque hablo del canal, la comunidad pero en realidad es el canal mío sí, soy yo estoy recibiendo dos notaciones si alguno quiere para lo que es la nueva cámara así que nada, tienen abajo el link también ¡listo! mientras dije eso y lo anterior ya está ya me aceptó Emanuel David B. confirmar cuando me los mande y seguramente ahora me va a escribir un mensajito en el chat buenas de acuerdo a la transferencia la vamos a poner y seguramente en un ratito ya me haga la transferencia y listo, eso es todo el proceso así de fácil es retirar dinero de Airtm y pasarlo para ir para hacer sus cosas turbias porque para ir se usa más que nada para cosas turbias como va a ser la del próximo video ¡qué divertido! así que bueno ese es el proceso sumamente sencillo ahora cuando se confirme van a ver pero es así de fácil pasar plata de Airtm a Pair y el proceso de pasar de Pair a Airtm también lo voy a grabar pero es básicamente lo mismo pero ahí está ya me dice hola Lea seguramente me conoce porque hay varios que me conocen me escriben por acá y me ponen ¡eh Lea de YouTube! muchas gracias a todos sí hago varios videos de Airtm pero nada hablo de otras cosas en mi canal así que no se olviden de suscribir vamos a ver cuando hace la transferencia ¡qué rápido! ¡qué rápido! ¡che! ¡qué divertido que sea esto! por favor el próximo video va a ser muy divertido porque no puedo creer las cosas que se encuentran en internet realmente vamos a ver justo escribimos por tema Emma ¡ah! ¡es este Emma! justo el Emma que está acá ¿ves lo que le digo del grupo de Telerank? Emma me encontró ya me encontró haciendo la transfugueada porque lo que vamos a hacer es ir a esta página Chococoin y invertir nada vayan al próximo video es divertido así que queda parato justo la persona con la que está hablando de esto en el grupo de Telerank es el que me está aceptando la transferencia así que bueno va a estar bueno esto y después ¿qué más les iba a decir? nada vamos a usar la transferencia cuando esto a ver si funciona vamos a aprobar 24 horas no se lo recomiendo a nadie nunca pongan plata en esto pero sí es divertido para hacer contenido para el canal por ejemplo acá vamos a recibir a ver no, todavía no todavía no está hecha la transferencia un ratito más y ya va a estar porque lo que tiene ventaja para ir es que son súper rápidas por lo que me dijeron recién las transferencias así que eso está bueno me estoy re quemando los ojos con la cosa disculpen eh pero yo voy a hacer así voy a arrancar los videos de última hablo un ratito y después me pongo esto así total estoy grabando pantalla así que no importa me van a ver chiquitas no les molesta que la luz me refleje en los lentes pero bueno yo de paso cuido un poco mis ojos que ya están bastante chobomas de tanto hacer videos bueno sigue sin estar la transferencia está saliendo en el video ahí está bueno igual puse un relojito y voy a poner en qué momento en qué segundo o qué minuto ya está lista la transferencia pero bueno mientras hablemos de algo entretenido estoy armando una marca si les divierte ahí está listo ya está ni siquiera te pude contar lo que lo otro ya está 3.03 confirmado gracias Emma te mando un abrazo grande vamos a divertirnos mucho en el próximo video y eso es todo gente ya está ya tienen tu plata para ir ya pueden hacer boludeces como lo que voy a hacer en el próximo video espero que les haya gustado ese video bueno después vamos a hacer lo que es la vuelta lo que es pasar de uno a otro así que nada un capo Emma te mando un abrazo y bueno nos vemos en un rato vamos a ver Gracias.